Vamos a acostarnos, lo puedes realizar en tu cama o en el piso donde tú te sientas más cómodo. Nos acostamos boca arriba con piernas a lo ancho de nuestra cadera, brazos a nuestros costados. Colocamos una mano abajo de nuestra columna lumbar, inhala profundo y al exhalar quiero que aprietes fuerte tu mano. Inhala, suelta el aire con tu espalda, aprieta tu mano. Es lento el movimiento y muy corto. Retiramos la mano y seguimos haciendo el mismo ejercicio. Puedes colocar tus manos en tu pelvis. Arriba, sin despegar tus glúteos del piso o de la cama. Corto el movimiento. Inhala, suelta el aire. Hacemos la contracción. Y regresa lento. Dos más. Última. Colocamos nuestras manos a los costados. Inhala profundo. Y al exhalar vamos a levantar glúteos lo más arriba que puedas y regresa lento. Inhala, suelta el aire subiendo. Regresa lento, vértebra por vértebra. Nuevamente arriba. Y lento regresamos. Nuevamente arriba. Y lento regresamos. Última. Valo. La�奇怪. Carolina. 2 más última y descansamos ahora vamos a tomar una sola pierna por debajo de nuestra rodilla y la jalamos hacia nuestro pecho vamos a mantener la posición 30 segundos tienes que sentir el estiramiento en tu glúteo y espalda baja regresa lento y cambiamos a la otra pierna la tomamos por debajo de nuestra rodilla y jalamos hacia nuestro pecho mantén la posición 30 segundos y lento regresamos vamos a tomar nuevamente una pierna vamos a tomar nuevamente una pierna la otra y ambas piernas las jalamos hacia el pecho lo más cerca que tú puedas mantén la posición unos segundos regresa lento regresa lento una sola pierna una sola pierna colocando nuestro tobillo sobre rodilla contraria puedes mantenerte en esta posición o jalamos pierna hacia nuestro pecho las dos posiciones las dos posiciones son correctas elige con la que tú te sientas cómodo regresa 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 lento y haremos el mismo ejercicio con la pierna contraria colocamos el tobillo sobre nuestra pierna contraria colocamos el tobillo sobre nuestra pierna contraria puedes mantener aquí o lo puedes jalar hacia tu pecho recuerda elegir el ejercicio con el que tú te sientas más cómodo regresamos nuevamente tomamos una sola pierna y la estiramos hacia el techo aquí debes sentir el estiramiento en la parte posterior de tu pierna trata de mantener tu rodilla lo más estirada posible regresamos lento y haremos lo mismo con pierna contraria la llevamos hacia el techo mantenemos aquí unos segundos tu rodilla lo más estirada posible regresa regresa juntamos pies abrimos nuestros brazos y dejamos caer nuestras piernas hacia un lado con rodillas flexionadas con tu mano jala tus rodillas aquí estamos estirando nuestra espalda regresa regresa lento puedes apoyarte con tus brazos y las dejamos caer al otro lado recuerda tu brazo bien pegado a la cama o al piso regresa lento regresa lento regresa lento regresa lento y con mucho cuidado nos vamos a acostar boca abajo brazos a nuestros costados y nos vamos a elevar y nos vamos a elevar sobre nuestros antebrazos y quiero que mantengas la posición unos segundos empuja hombros hacia abajo regresa lento regresa lento siente la tensión sobre tu columna lumbar regresa lento Colocamos nuevamente brazos a nuestros costados Codos flexionados Y lentamente elevamos nuestro torso Inhala Exhala y eleva lo más que puedas Aprieta glúteos Arriba Aquí le estamos dando fuerza a nuestros músculos lumbares Inhala Suelta el aire Y eleva Trabaja toda tu espalda Tus glúteos Una vez más En la misma posición vamos a elevar un brazo y pierna contraria Regresa y eleva brazo contrario Trata de no apoyarte con tu brazo para subir Siente el esfuerzo en toda la parte posterior de tu cuerpo Inhala Inhala Suelta el aire Elevando Una vez más Una vez más Descansa Nos vamos a girar De lado Nos levantamos con mucho cuidado Estos ejercicios recuerda los puedes hacer en cama o en el piso Y hemos terminado por hoy Muchas felicidades Trabaja Trabaja Toma Trabaja 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 Trabaja